La microaventura en... Misión imposible, digo, misión difícil. 0-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, preparen, 2, 1, despeguen. Por eso, profesor Carter, el personal de la Agencia Espacial necesita su ayuda. Es de muchísima importancia que encontremos el microcircuito en los restos de nuestro proyectil de prueba. ¿Y qué tamaño tiene un microcircuito, doctor Pollard? Aproximadamente un centímetro de largo, Jill. Hasta ahora, todos los intentos para localizarlo han sido en vano. ¿Y crees que con nuestro microreductor podremos encontrarlo? Justamente. Trato hecho. Creo que esta es el área. Tendremos que apresurarnos. Nos queda solamente una hora de luz solar. Listo, Mike. Prende el microreductor. Listo. Microrreductor activado. Listo, chicos. Tenemos mucho territorio que cubrir. ¡Ahí vamos! Manténgase alerta. ¡Qué mala suerte! No puedo ver nada. Ni yo tampoco. Ni modo, siga buscando. ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Una tarántula! ¡Estamos atrapados! Todo es inútil. No se inmuta. ¡Cuidado ya! ¡Una avispa! Acabarás con la tarántula. Rápido, mientras estén ocupadas. Tuvimos suerte de que llegara la avispa en ese momento. Claro. A propósito, papá, ¿de qué especie es? Es conocida como avispa halcón. Caza a la tarántula y la utiliza como alimento para sus chicuelos. Vaya, qué bueno que no soy tarántula. Miren allá. Aquello que brilla. Ahora, posiblemente sea el microcircuito. Oh, es la señora Alacrán y sus crías. ¡Ay, vaya microcircuito! No se pongan a alegar. Tenemos que encontrar un refugio. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¡Miren ahí! No es más que un pequeño remolino, papá. Sí, pero para nosotros es como si se tratara de un huracán. ¡Vámonos! Apenas nos salvamos. ¡Papá! ¡Mira! ¡Lo descubrimos! ¡El microcircuito! ¡Oh! Y aún tenemos una sorpresa. Una especie de lagartija. ¡Vámonos de aquí, pronto! ¿Cómo sacaremos el microcircuito de allí? Mike, trae un rollo de cuerda del automóvil. Tengo una idea. ¡Listo, hijos! ¡Tiren con fuerza! Veremos qué le parece a nuestra creación de insecto cactus. Le pasaremos nuestra carnada. Está cayendo en la trampa, ahora o nunca. No, no, no. Lo ha tapado con la cola. Tenemos que insistir un poco más. ¡Tuvimos éxito! ¡Tuvimos éxito! Ahora regresaremos a la agencia. ¡Tuvimos éxito! ¡Tuvimos éxito! ¡Tuvimos éxito! Aparte de una lagartija, una araña enorme y una avispa, todo fue absolutamente rutina. ¿Verdad, hijos? ¡Ah, claro! Solamente rutina. ¡Tuvimos éxito! ¡Hasta las escrituras!